Loca Loca Lali Loca Hay que estar loca Para ser Lali Todos la ven como una diva Pero su comida preferida es Empanada con pancito Marinera con puré La acompaña con juguito ¿Qué clase de diva es? Yo sí Ella es loca Lali Loca Hay que estar loca Para ser Lali La loca que quiere comerse al mundo También quiere ser una mamá perfecta Pero no puede porque es Influencer 24-7 Es una diva exigente Sigue viviendo en barrio San Vicente Siempre sufre cortes de luz No le importa si está frío el shampoo Por eso digo que hay que estar re loca Como Lali Loca Un Loca